La familia de desbrozadores Kawashima ofrece una amplia gama de equipos ideales para las diferentes necesidades de poda y niveles de uso. Encuéntralos con maneral de tipo D o tipo bicicleta en motores de 26 centímetros cúbicos, ideal para pasto y maleza ligera. 33 centímetros cúbicos para malezas más densas, motores de 43 y 52 centímetros cúbicos aptos para pequeños arbustos o de 62 centímetros cúbicos, armado en una sola pieza y con potencia para arbustos. Todos ellos con la garantía y calidad japonesa que ha caracterizado a Kawashima por más de 30 años. Para la elección del modelo de desbrozadora a adquirir, tome en cuenta las siguientes consideraciones. Campo de aplicación, jardinería, agrícola o uso forestal, superficie a actuar, edad de arbolado y tipo de vegetación, arbustiva, maleza gruesa o herbácea. La desbrozadora Kawashima modelo DT33K con un diseño ligero y fácil de usar cuenta con un motor de gasolina a dos tiempos, especialmente diseñada para controlar el crecimiento del pasto y la maleza ligera de un diámetro inferior a 4 centímetros y una altura aproximada de 4 a 8 centímetros. El modelo DT33K tiene un peso en seco de solo 6.5 kilogramos, proporcionando un excelente manejo, mayor potencia y una mejor aceleración al estar trabajando, obteniendo así resultados más profesionales. Cuenta con un manillar y una empuñadura tipo D que es ajustable. Este desbrozador se sostiene al cuerpo del operador mediante un arnés de enganche, lo que permite realizar los trabajos erguidos aumentando el rendimiento del desbroce y la comodidad del usuario. Su motor de dos tiempos tiene una capacidad de 33 centímetros cúbicos y alcanza una velocidad máxima de 6.500 revoluciones por minuto, que es alimentado por una mezcla de aceite y gasolina con una proporción de 50 a 1. Este desbrozador Kawashima incluye los siguientes componentes y accesorios. Motor de los tiempos, en conexión con un tubo por donde pasan los cables. Manillar simple, en el que se instalan los mandos de embrague, acelerador e interruptor de barro, amortiguadores, sistema antilibración, filtro de aire, depósito de combustible y tapón del depósito, cuchilla y cabezal de corte de hilo de nylon, guarda protectora, arnés, envase mezclador y kit de herramientas. Para instalar el manillar en forma D, afloje el soporte del manillar y los tornillos del soporte de la barra del manillar, coloque el manillar en una posición de uso cómoda y apriete los tornillos. Comprueba que el acelerador funciona sin problemas y vuelve a la posición de ralentí. Ajuste la holgura del extremo del cable en el lado del carburador para que sea de 1 a 2 milímetros. La guarda protectora es fácil de colocar, atornillando directamente al tubo del desbrozador. Su sistema de cabezal es fácil de ajustar o quitar y solo se necesita bloquear la transmisión introduciendo una llave o desarmador a través del agujero de la transmisión y remover la tuerca del disco. Sustituir el cabezal de hilo por la cuchilla en la placa para acoplar los cabezales, colocar la campana protectora del disco y apretar la tuerca. Este equipo tiene un arnés ergonómico que ofrece libertad de movimientos al operador, recomendando que la distribución de la carga sea la ideal, en donde los hombros, la espalda y la cadera soporten uniformemente el peso. Al realizar el trabajo, la desbrozadora se coloca en la placa colgante del arnés y se ajusta la altura hasta que quede a unos 3 o 4 centímetros del suelo como mínimo. Puede ajustar la empuñadura formando un ángulo de 120 o 130 grados con los codos, asegurándose de colocar los mandos para que puedan controlarse precisamente con la mano. Las desbrozadoras pueden arrojar gravilla, piedras pequeñas, cristal u otros objetos metálicos o de plástico, así como el material cortado. No permita que nadie utilice este equipo sin la formación adecuada y sin los equipos de protección. Es importante realizar el mantenimiento preventivo cada 6 meses o 300 horas de uso, así como reemplazar la bujía cada 10 depósitos de combustible, efectuando una limpieza al filtro con agua y jabón para un óptimo rendimiento cada 7 días para mantener el equipo en excelentes condiciones. Recuerda revisar los niveles de grasa del tornillo de la transmisión. En caso de almacenar el equipo por un periodo prolongado, es indispensable remover el combustible del tanque de gasolina y del carburador. Este producto cuenta con garantía en todas sus partes por defectos de fabricación y cobertura nacional para mantenimiento y reparación con más de 500 centros de servicio autorizados.